Parte epidemiológico coronavirus. Desde el reporte del día miércoles, se procesaron 11 muestras de casos sospechosos. Todas ellas resultaron negativas para coronavirus. En el día de hoy, se registró un nuevo caso sospechoso. Y en el día de hoy, se registraron dos casos positivos de coronavirus. El primero de ellos corresponde a un transportista que ingresó a la provincia con análisis de PCR positivo y fue trasladado inmediatamente al Hospital Juan Domingo Perón de Villa Mercedes. El segundo caso corresponde también a un transportista que ingresó hace unos días a la provincia y se encontraba realizando aislamiento en su domicilio. Tras la realización del control pertinente, se detectó resultado positivo para coronavirus y actualmente se encuentra internado en el Hospital de San Luis. Bueno, doctora Sarmiento, ¿por qué no nos cuenta de estos dos casos? Buenas tardes. Estos dos casos, es importante destacar que son dos transportistas que ingresan a la provincia cumpliendo protocolos. Y eso ayuda a que nosotros podamos mantener una mayor tranquilidad o mantener nuestro estatus epidemiológico. El primer transportista, que trabaja para una empresa, cumple protocolo al ingresar a San Luis porque trae su PCR para ingreso. Él estaba en Buenos Aires, transita también por Santa Fe, y cuando le hacen la PCR en Santa Fe para ingresar a San Luis, le detectan que es positivo. La empresa no se informa y eso nos permitió que se lo esperara al transportista en la zona de ingreso a la provincia, se lo escoltara hasta la sal, donde él ahí deja su camión, está SEMPRO, esperándolo, el servicio de emergencias de la provincia, y lo traslada al hospital de Villa Mercedes, que también lo estaban esperando. Esto hace que el transportista sea tratado en forma inmediata y que nadie de la población de San Luis esté en riesgo. O sea que el cumplimiento del protocolo ha sido muy bueno y eso nos da una gran tranquilidad y seguridad. El segundo transportista es un hombre que vive en San Luis, que viaja a Mendoza, que él ingresa con una PCR negativa, también cumpliendo con el protocolo, que él declara que quiere ir a domicilio, él puede estar 7 días en domicilio aislado, ahí al séptimo día se le hace la segunda PCR, esto todo dentro del protocolo que la provincia determinó y en el séptimo día le da positivo. Como él estuvo aislado en domicilio con una sola persona, esto, bueno, nos permite rápidamente trasladarlo al hospital San Luis, atenderlo rápidamente y mantener en vigilancia y bajo estudio a su único contacto. Esto es interesante porque nosotros tenemos mucho tránsito de transporte y que haya dos transportistas que han sido positivos y que no han puesto en riesgo a nuestra población es importante y eso es porque cumplen protocolo. A diferencia de ello, hoy se han detectado cuatro análisis de PCR que estaban falsificados, que no eran reales y esa es la otra contracara de esta situación donde si no lo detectáramos, sí nos pondrían en alto riesgo. Así que es importante destacar los protocolos.